Seguimos con más goles, ahora los mejores de la jornada 22 del campeonato apertura en el campeonato de nuestro país. En el puesto número 5, la definición del goleador del torneo, Carlos Saucedo, marcó dos goles frente a Strongest el día domingo por la tarde. Abasamos al lugar número 4, el líder del torneo, Bolívar, y la gran combinación, juego al ras del piso, Callejón, Riquelme y Arce para empujarla. Fue el gol de la victoria del líder del campeonato de nuestro país en su visita a Royal Party. Los siguientes dos lugares en nuestro recuento, goles en Cochabamba en el estallo Capriles, anticipo ofensivo, definición de cabeza de William Álvarez, el goleador en la campaña de Aurora. En el mismo partido, el lugar número 2, el gran remate desde afuera del área de Fernando Aguilar, fue el segundo de Aurora en la victoria 3 a 1 sobre el equipo de Always Ready. Y en Potosí, el mejor gol de la jornada, lo marcó el ex Bolívar y ahora jugador de Real Potosí, Jaime Arrascaita. Contor en la mitad de la cancha, ve al arquero adelantado, se anima a pegarle y marca desde ahí el gol más bonito de la fecha 22, en el empate 2 a 2 entre Real Potosí y Blumin la tarde del domingo. ¡Gracias!